Este es un 2012 Kia Sorento. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 47,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.